Primer jornada de paro de 48 horas de UPCN y ATE. Germán Matos confirmó el alto acatamiento en toda la provincia y también explicó los motivos por los que en algunos establecimientos es probable que el jueves tampoco haya dictado de clases. Casualmente estábamos haciendo un reporte de todo el departamento de Iriondo y después en comunicación con los restos de los departamentos, el acatamiento es total, solamente el mantenimiento de la guardia mínima en los hospitales y en el comedor escolar y en los hogares de ancianos, obviamente, y después todo el resto de la administración pública está en su casa, sin asistencia a los lugares de trabajo. Así que un paro, no es que se ve, nosotros sabíamos que la gente estaba enojada, que quería esa recomposición, que quería hacer adelante y bueno, se hizo notar, se está haciendo notar. De hecho, la repercusión del paro es un acatamiento total en toda la provincia de Santa Fe. Bueno, está esta consecuencia, porque ustedes van a seguir hasta el jueves, o sea mañana también de paro, y esto que yo decía, bueno, lo que sí leía es que algunos diseestablecimientos pueden no tener clases por el mantenimiento. ¿Cómo es esto, Germán? ¿Se entiende los que no tengan porque no hay mantenimiento? Por personal. ATE y UPCN está también con medida de fuerza, recordemos. Sí, por ahí los sindicatos no coincidieron todos en los mismos días, cada uno tiene sus particularidades, también es una forma a veces de demostrar la importancia de cada sector que lo representa dentro de la administración pública. También nosotros estuvimos un día más porque las negociaciones estuvieron hasta último momento y ahí decidimos el lunes, porque en verdad el diálogo con la provincia no está cortado, lo que no hay es una respuesta. No es que tenemos el diálogo cortado, no hago una respuesta al pedido. ¿Se entiende? Entonces la medida de fuerza fue un día posterior al docente, pero bueno, cada representado dentro de la administración pública tiene sus particularidades. Con respecto, no es la primera vez que no coinciden los paros, así que con respecto a la preocupación que hay sobre el tema de las escuelas, los asistentes escolares ayer estuvieron solos y han hecho su tarea de limpieza, así que el mantenimiento del colegio, el juego va a estar en perfectas condiciones. Obviamente el manejo del día se va a notar que falta un auxiliar importante dentro de la comunidad educativa como el asistente escolar. Pero bueno, son particularidades de los paros, como por ahí le toca al asistente escolar solo estar cuando no están los docentes. No, está bien, pero digo que el mismo Molina, el jefe del gremio de UPCN, Jorge Molina también dijo esto públicamente, que puede no haber clases en varios establecimientos. Puede ser, puede pasar, eso lo evaluará cada directivo, de acuerdo a la cantidad de chicos y de acuerdo al funcionamiento del establecimiento, si no están las condiciones sanitarias quizá tenga que suspender algún turno en las clases. Puede ser, eso puede pasar. Pero te vuelvo a repetir, no es la primera vez que el asistente escolar tiene un paro diferenciado con el resto de la escuela. O sea, nosotros no representamos los porteros solo, representamos salud y el resto de la administración pública, y por eso trae el trastorno, por eso es un paro. Y ahí... No, 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 la pregunta es... Como en todos lados, como en los hospitales, que también se ve resentida el tema de la limpieza, un poco menos, porque se atiende solamente urgencia, hay menos gente circulando, como se han suspendido algunas cirugías que estaban programadas y pasan para solamente urgencia. Bueno, trae... Por eso nosotros, vuelvo a repetirte, Quique, somos un gremio súper dialoguista. No nos gusta llegar a esta instancia del paro porque evidentemente trae consecuencias y por ahí consecuencias en la gente que más lo necesita. No, no, pero Germán, por lo menos quiero aclarar desde esta línea periodística. En ningún momento la pregunta iba como cuestionadora a una medida de fuerza que es legítima. Lo que queríamos entender, como podía ser la situación en los establecimientos educativos, que con todo el derecho los maestros hacen paro, o los docentes en general, y ustedes, como bien explicaste, su gremio decidió ir desfasado, 48 horas también, y eso va a hacer que más allá de que no haya paro docente, pueda haber establecimientos sin clase en la provincia de Santa Fe. Era saber el detalle más o menos y la explicación que me está dando. Exactamente. Nosotros lo que garantizamos es la guardia mínima en los servicios esenciales. ¿Cuáles son los servicios esenciales para UPCN? Para nosotros, ¿no? Siempre históricamente. Los hospitales, lo que es urgencias y el tema de la atención del paciente internado, obviamente, la urgencia en la guardia, una urgencia de quirófano, y no lo programado. Con respecto a los hogares de ancianos, obviamente, la atención al residente que está internado, ahí es muy difícil, se hace una media protesta en la parte administrativa. Y dentro de la escuela garantizamos solamente el comedor escolar, que es la ración para los chicos que concurren al comedor. El resto de la administración, como es un paro sin concurrencia, no van a ir a trabajar, no son servicios esenciales. Así que... Está claro. Ahí estamos. Tampoco se va a... No es perpetuo en el día, es un solo día que no coincide. Así que, bueno, yo creo que van a poder comenzar las clases, porque los compañeros ayer estuvieron solos, hicieron su tarea de mantenimiento y de limpieza en todos los establecimientos de Santa Fe. Por lo menos, de Cañada, los chicos estuvieron solos, así que ninguno ha dejado la escuela en malas condiciones para que arranquen mañana. Está claro. Queríamos saber eso. Bueno, digo, para... Está bueno explicar esto también, porque puede sorprender quien no esté al tanto de cómo son las medidas de todo. Dice, ¿cómo? Si hoy no hay paro docente, si en algún establecimiento, como vos dijiste, según sus características, puede pasar que al no estar el mantenimiento del personal, no haya clases, entonces. Claro. Puede ser la particularidad de algún establecimiento que comparta en el día, todo el día, pueden pasar esas cuestiones. Bueno, bueno. Está el directivo de Valvara. Bueno, después se verá el jueves, pero tenemos ya la explicación que está también siendo difundida por otros medios. Bueno, te agradezco el contacto, entonces, Germán. Muchísimas gracias por la difusión y esperemos que haya una respuesta el viernes, porque nosotros vamos a estar a la espera de una respuesta del gobierno, porque si no, la medida de fuerza se va a endurecer la semana que viene, seguramente. Es que, ¿sabés qué pasa? Uno imagina, si ustedes que decretaron esta semana de paro, a diferencia de los docentes, muy probablemente, si el gobierno lo llama, puede hacer la llave como para que llame el otro gremio, uno piensa también. Por eso, te vuelvo a repetir, porque nosotros, nuestro sindicato no tiene cortado el diálogo, como lo explicaba el secretario general ayer, sino que no hubo respuesta hasta este pedido. Bueno, pero eso es más o menos lo que le pasa a todos los sindicatos, que nadie se niega a hablar, solo que no conteste el gobierno al requerimiento, Germán. Perfecto. Por eso nosotros vemos la metodología nuestra de esperar hasta el viernes, y si no, evaluaremos nuevamente qué pasa a la semana que viene. ¡Gracias!